Gary Vee, emprendedor, empresario, visionario y muy activo en las redes sociales, pero muy activo en las redes sociales. Y esta vez nos da 12 consejos para sobresalir en TikTok. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal. Hemos pasado los 43 mil suscriptores muy rápidamente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y en esta sección veremos 12 consejos de Gary Vee para sobresalir en TikTok. ¡Veamos! Número 1. Actúa y gana experiencia. Hazlo de una vez. Aún así, si fallas, la experiencia será mejor que no haber tratado. Número 2. Acción y más acción. Ten ideas y hazlo. Ten ideas y hazlo. Todo lo del medio no sirve. Número 3. Siente lo que haces. Transmítelo. Tienes que hacer cosas en el lugar. Cuando lo sientas y así transmites emociones. Número 4. Una gran oportunidad hoy. TikTok es un lugar donde puedes hacer contenido y puedes tener 4 millones de vistas teniendo solo 8 seguidores. Número 5. No te resistas a innovar. Lo que le dice a las personas que niegan el éxito de TikTok. Sabes lo que pasa cuando algo nuevo sucede, pero le gusta aún lo antiguo. Dicen, no sirve. En lugar de decir, sí va a servir. Número 6. Instagram versus TikTok. Si TikTok se vuelve el nuevo Instagram, no es lo que importa. Sino que hoy tiene la capacidad potente y brutal de llegar a la generación Z. Número 7. Comprender ya es ganar. No es importante lo que pase. Estar ahí es lo importante. Eso ya son dividendos de conocimiento por el resto de tu carrera. Número 8. Oportunidades para todos. ¿Quieres ser un músico conocido? Fílmate haciendo lo que haces bien. Pon una foto y toma eso y ponle tu música. Eso es. Número 9. Habla a la generación Z. Si eres una marca y le vendes a jóvenes entre los 15 y 20 años, y aún no tienes una clara estrategia para crear contenidos todos los días a escala TikTok, te estás perdiendo uno de los grandes momentos. Y esa oportunidad va a pasar. Si estás vendiendo a los 15 a 25 años, cualquier cosa, y no tienes una estrategia inocomptable, inocomptable es un término de slang para todo in, crear cada día a escala. En TikTok, estás perdiendo uno de los grandes momentos, y la mierda puede ir. Número 10. Oportunidad millonaria. TikTok es el lugar donde teniendo ocho miserables seguidores, estar en un miserable garaje de tu casa, subes un video de tu música, y logras el primer lugar del ranking musical en América. Gracias, hermano. Sí, hermano. ¿Vamos a ponerlo? TikTok. Sí, hermano. He visto que te hablaste con Murda Pizza sobre TikTok. Bro, te lo digo ahora mismo, TikTok es el único lugar donde podrás tener ocho seguidores en un garaje en Cleveland, postar un video y tener la canción número uno en América. Eso es inocuible. La gente no lo entiende. Tenemos uno de un accidente. Número 11. Ya sucedió en Instagram. Sucedió lo mismo en Instagram cuando aún no tenía suficientes creadores. Esto es un juego de oferta y demanda, y seguirá subiendo hasta que haya la suficiente oferta al otro lado. It went really fast on Instagram when Instagram didn't have enough creators making for it. This is one big game of supply and demand of content and the attention on the other side. Yeah, and it's going to go really fast until the attention doesn't match the amount of output. Y número 12. Instagram va cayendo. El alcance orgánico de Instagram va a seguir cayendo. Con cuatro seguidores en TikTok puedes tener un millón de personas viendo tu material. Y estos han sido los 12 consejos de Gary V para poder salir adelante en TikTok. Comprender lo que es TikTok y aprovechar TikTok hoy. No dejarlo para mañana. No dejarlo cuando esta ola expansiva aún da oportunidades para todos. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar acá abajo un link para que vayas a nuestra empresa y veas nuestro entrenamiento comercial, asesorías y coaching gerencial. Date una vuelta por ahí. Seguramente encontrarás algo que te guste y te sea de utilidad. ¿Tienes comentarios, preguntas, alguna historia de contar? Ponla aquí abajo. Yo encantado de recibirla. También te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.